El próximo domingo 10 de febrero queremos convocar un ayuno especial por nuestro hermano Alejandro, por nuestro hermano Alejandro porque yo personalmente que he estado cerca de la situación, puedo decirte que Alejandro quiere buscarle a Dios, Alejandro tiene la hambre y Alejandro se cansó de la fama, se cansó del dinero, aquí lo que está pasando es que está demostrando un exceso de interés por su condición bipolar que lo hace hablar cosas que no debe hablar, yo personalmente estoy de acuerdo con que Alejandro no debe usar redes sociales, con que Alejandro no vaya a los medios públicos, estoy totalmente de acuerdo que Alejandro tiene que esconderse en el secreto de Dios, tiene que buscar a Dios, ha sido mi consejo número uno desde el primer día en que nos sentamos, la cual lo aconsejé, mi primo Edgar Dávila estaba presente y le dejé. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho residente, te contesto, yo no debería borrarme este tatuaje porque ya se supone que yo no me someta a ningún dolor porque borrarme el tatuaje con el tatuaje sería someterme a un dolor para lograr nada, ya Dios me aceptó como yo soy, aceptó mis errores y todo lo que hice y yo pienso que este tatuaje le deja saber a muchas personas que tienen la cara tatuada que Cristo te acepta como eres. No tienes que cambiar nada, una vez Él te acepta, nueva criatura eres. Te invito, te invito a que hagas una donación para que vayamos todos nosotros a repartir comida por las calles de ambulantes, espero tu respuesta, Dios te necesita y Dios te bendiga. Yo no estoy muy instruido sobre la palabra todavía, pero yo voy a, alguien te va a contestar, dígale ahí, pastor, él es el pastor José Roena. José Roena, Dios les bendiga y conocido por pan, 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 tiros pero para el diablo y una metralleta espiritual, no es cualquier metralleta, es la metralleta de Jehová, de Dios. Quiero decirte que la Biblia dice, segunda de Corintio, 5.17, va a Samaya, si alguno ya está en Cristo, de modo que si alguno ya está en Cristo, nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintio, 5.17, mi nombre es José Roena, ministro de las iglesias de Cristo, misión y llama en y fuera de Puerto Rico. No, 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 no. Se va a ir a la radio, alejándolos de Dios, porque si tuvieran a Dios presente, se olvidaron de todos sus chismes y a todas esas agentes tuvieran que se le importa, que hay un par más grande. Es interesante porque si todos ellos van a ofrecer este servicio y nosotros... Tengo que hablarte, si te voy a hablar de la cara, de la cara... Va a que no se convierta, va a condenado, entiéndalo, va a condenado y te lo repito 300 veces, va a condenado y te va a ir para el infierno, entiéndalo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vas condenado y te vas para el infierno normal, entiéndalo, papi, ya. Y si me lo vuelves a decir, vas a entender que hay que meterle miedo a la gente, tienen que tener miedo, tienen que tener temor de Dios, entiéndelo. Yo tengo que diferirle a ti porque no es con miedo. Pues papi, yo, 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 yo... Pues está bien, no es con miedo. Para mí el miedo te ayuda porque cuando tú estás haciendo algo mal... Yo le creo... Cuando tú estás haciendo algo mal... Yo le creo... Cuando tú estás haciendo algo mal, el miedo, el miedo te avisa que estás haciendo algo mal. Yo le creo a un Dios de amor y de gracia y de misericordia. Si tú le creyeras a Dios, tú no estuvieras en esta radio hablando todo lo que tú hablas todos los días. Tú me... Mala mía, tú no estás con Dios. Tú no eres quien... Pero, ¿me dejas hablar? Dale, habla. Tú no eres quien para juzgarme a mí por mi trabajo. No, yo no te estoy juzgando. Te estoy diciendo lo que está mal. Lo que está mal está mal. Pero déjame hablar porque si no, pues no me estás dejando hablar. Dale. Porque ¿sabes qué pasa? Que estás juzgando. Estás desde la plataforma de juzgar. Que me perdone Dios. Que me perdone Dios. Pues que te perdone. Que me perdone Dios. Y sabes que, de la misma forma que me va a perdonar por estar aquí ganándome mis chavos. Ajá. Sin hacerle daño a nadie. Ah, tú. ¿Tú crees que tú lo has hecho a nadie? Y el día que tú me entrevistaste en el radio, el día que tú me entrevistaste en el dealer, tú me hiciste daño. ¿O sí? Ah, sí, me hiciste daño. ¿Qué daño? Me hiciste preguntas que a mí me afectaron. ¿Cómo, cuáles? Tú no sabes cómo me afectaron. Yo no me acuerdo. Yo solamente sé que me... Ah, pues debería acordarte. Me sentí ofendido por ti. Ah, por eso que me estás... Por eso que me estás gritando. No, no, yo estaba gritando ahí. Ayer yo estaba gritando también en las redes, papi. Ok, ok, ok. Esta es mi actitud. Así soy yo. Así soy yo. Y el que me quiera aceptar como yo soy, pues que me acepte. Así soy yo. Otro día puede ser el que hable más tranquilo. Pero esta es mi actitud natural. Así es Alejandro. Esperemos que Dios, hombre. Estábamos allí. Hablamos un rato. Estábamos hablando de tu disco. Disco que al parecer no va a salir. El disco va a salir porque eso es un compromiso que ya se hizo. El disco saldrá, este... No sé cuándo lo van a tirar, de verdad. Puede que salga de aquí a meses, a años. Como el diario de Edi, mejor. Así mismo. Puede que salga un día de esto, pero... Pero es algo que se hizo ya, ¿me entiendes? Quiero que estén conscientes que si lo van a escuchar, si lo quieres apoyar, que no debería. Deberías estar consciente que es algo que está mal, que es algo que está erróneo. Es una música que no es correcta. Tienes que estar claros que es una música que no es correcta. Así que... Ok. Estaba... Hay una información que quiero que me aclare, Alejandro. Es verdad que ayer estabas grabando un video de una canción mundana. Sí, sí. Estoy a decir... Me faltan... No es solamente ese. Me faltan alrededor de seis videos más porque antes de yo convertirme, hice un contrato y en la Biblia dice, obedece las leyes terrenales. O sea que tú estás terminando todos los videos de tus discos que no han salido, los videos que son canciones mundanas. Y vamos a aprovechar y vamos a usar ese dinero de todas esas cosas malas para levantar la obra y para poder hacer muchas cosas positivas. Vamos a usar lo malo para lo bueno. Eso es lo único que podemos hacer con eso. ¿Qué dice esa canción que tú grabaste ayer? Se llama Abusadora, la canción. Es una canción que grabé en otro estado mental. Cuando a una real a una le quieren callar la boca siempre. Y pienso que más en este género que fingen tanto ser hombre. Y yo siempre se lo decía. ¿Entiendes? De lo que pasó, yo sé que fue lo que pasó. Su celular se lo robaron cuando fueron a asesinarlo porque sabían que Kevin en su celular tenía tesoro, tenía una mina en su celular. Tenía secretos que nadie quiere ver. Tiro para el diablo. 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 Río pa' diablo, río pa' diablo Río pa' diablo, río pa' diablo Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Río pa' diablo 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 Creer en Dios, un tema profundo Hay tantas religiones que me confundo Católico, pentecostal, liberal Hasta la yateo, espero un segundo ¿Qué pasaría si Dios llega hoy? Para el infierno, para el cielo No sé pa' dónde voy Y él solo conoce todos los corazones Él solo sabe real como yo soy Oye, todo el mundo apoyando Le gustó el tema de tiros pa' diablo Oye, estoy bien contento porque muchos de ustedes pensaron que yo iba a ir a vacilarme O anyway, yo no soy de ese tipo de personas Yo soy nacido y criado en el evangelio Y lo que hicimos fue algo positivo Podría decir que él es el primer trap cristiano So, mañana lo zumbamos El que lo escuchó sabe lo que estoy diciendo Gracias a todos los colegas que están apoyando Y a todo el mundo Vamos a cambiar la pendeja esta Sopa de lesbios No se acabó Pan, pan, pan Eso es lo que tiene que hacer el pan Hacer canciones así Que le llegue a la gente el ná Lo aplaudo por eso Tiro pa' diablo No tirarle a todo el mundo Eso yo opino que no debe tirarle a todo el mundo Entiendes, no tirarle a la gente Pero rapeando así de cabrón Como lo hizo con John Z Que lo acabo de oír Se me paran los pelos Está bien cabrón Se lo aplaudo Así la gente lo va a pensar Pero quedó bufiado Se la doy por eso A los dos, a John Zete Y a Alejandro Y a Alejandro Pan, 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 pan 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 Pan, pan Oye, Bartone Me estás jurando ¿Cómo lo conocen? Pan, pan, pan Tiro pa' diablo Ya le tiramos tiro Tiro, pan, pan, pan Tiro pa' diablo Ya le tiramos tiro Pero al diablo No hay religión No hay religión porque si solo existe una Yo contra ustedes tengo una vacuna Yo estoy escogido si desde la cuna Y Dios me bendice siempre cuando me hay una Ra Pero tú pa' que vuelque a iluminarte Murió en la cruz porque a mi hijo te importa tanto a ti Cuando el cuello se pone puja tan jugada a ti Que yo pa' que lo da todo gratis Amén Tiro pa' diablo Ya le tiramos tiro Pero al diablo Esto es Puerto Rico, Latinoamérica Queremos que te lances una base, una lírica y una métrica ¿Por qué lo podemos hacer manteniendo la técnica? Porque el drag es una sola cultura sin frutera Es la poética ¡Halo! Aquí está, aquí está, aquí está el residente El único rapero que brilla como luz intermitente Un cabrón gobierno, el residente Aquí está con la gente Improvisando, tirando rima Llegó el que a la parte en cualquier tarima Aquí desde Colombia, Puerto Rico y hasta la Argentina No la monto hasta en la China La monto en la China, con pista guacapela Esto es Latinoamérica, Colombia, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Venezuela Por eso es que lo hacemos, o de grau como la vieja escuela Haciéndole siempre el consejo así a la abuela Agradecido por el buen freestyle La humildad se te nota y así lo hacemos en Everity One, two, Everity, Everity Hasta acá Natalia